¿Os acordáis de los famosos helados de limón? Prepararlos en casa es muy sencillo, van a quedar cremosos y deliciosos. Coge 3 limones y quítales la base para que puedan sostenerse de pie. Ahora cortaremos el otro extremo y vaciamos el contenido del limón con ayuda de un cuchillo y una cuchara. Reservamos el limón vacío junto a la parte superior que hemos cortado. Trituraremos la pulpa y el zumo de limón en una picanga. Se mi monta la nata, yo lo haré en un recipiente sin necesidad de varilla. Es súper fácil y encima entrenas el brazo. ¿Qué más se puede pedir? Queda una textura cremosa. Es turno de preparar nuestra leche condensada saludable. Para ello añadiremos la leche o bebida vegetal, el eritritol y la leche en polvo. Mezclamos hasta obtener una mezcla sin grumos. En un bol mezclaremos el yogur griego con la leche condensada saludable y la nata. A continuación añadiremos el zumo de limón y la ralladura de limón. Mezclaremos poco a poco hasta obtener este resultado increíble. Rellenaremos los limones con la ayuda de una manga pastelera y congelaremos durante 4 horas mínimo. ¡Y listo! Disfruta de tu helado de limón sin azúcares añadidos. ¡Sígueme para más recetas!